Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una camioneta y dos motocicletas fueron entregadas por la Administración Municipal al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Barranca Bermeja. Esto con el ánimo de fortalecer las instituciones de seguridad del puerto petrolero. La entrega oficial de los vehículos estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez. En aras de seguir fortaleciendo a esta unidad de investigación y que sabemos que nos aporta de manera significativa la seguridad en el municipio. Se hizo entrega de una camioneta y dos motocicletas en los cuales ya tienen un plan de acción que nos va a ayudar con el tema de los diferentes delitos que se vienen presentando, especialmente el hurto. Y pues hicimos estas entregas con mira a seguir fortaleciendo a esta unidad. Igualmente la buena noticia también llegó para los internos de la cárcel municipal donde la Secretaría de Gobierno hizo la entrega de implementos para que inicien con el proyecto de panadería que se viene gestionando en el centro penitenciario. Seguimos trabajando con el tema de seguridad y de alguna manera la convivencia y el fortalecimiento de las familias carcelarias. Hicimos entrega a una unidad productiva consistente en un taller con todas las herramientas y con todos los materiales y elementos necesarios para que pueda funcionar una panadería. Tema que le vamos a seguir fortaleciendo para que los barranqueños apoyemos esta iniciativa de empresa de estas personas que hoy están privadas de la libertad. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que esto hace parte de todo un trabajo que se viene realizando con las autoridades para garantizar la seguridad y sana convivencia en la comunidad barranqueña. Vamos a continuar con estas labores de articulación armada, ejército, policía, en hacer esas importantes intervenciones que hoy nos vienen dando resultados y sabemos que ese trabajo ha sido de gran importancia porque se ha podido de alguna manera desarticular bandas y en estos delitos de microtráfico dar fuertes golpes a estos delincuentes que vienen afectando la tranquilidad en el municipio. Durante el fin de semana se continuarán adelantando operativos de control junto con la policía, la fiscalía y la Secretaría de Gobierno en la ciudad.